...de combatir la violencia con más violencia. Las manifestaciones que respetan la ley, que respetan el orden público, que respetan los inmuebles, pues son edificantes, yo creo que mandan un mejor mensaje. Entiendo la desesperación, la rabia, el coraje de muchas injusticias que a lo largo de muchos años se han cometido en contra de las mujeres, pero yo creo que hay que tener altura de miras y tratar de mandar un mensaje de mucha calidad ante una situación de esta naturaleza. Nosotros estamos remodelando el Palacio de Gobierno. Queremos que este inmueble brille. Queremos que sea un inmueble del cual todos los colimenses se sientan orgullosos. Ahí está nuestra historia, ahí está parte de lo que somos los colimenses. Se ha decidido, se ha hecho, se han tomado decisiones importantes en ese inmueble. Queremos que sea un espacio museográfico, cultural, con importantes atractivos turísticos. Va muy bien el Palacio. Estuve recientemente en una visita a la Secretaría de Cultura a nivel federal porque va a ser un espacio cultural, pero porque también ellos están aportando el 50% de la inversión que se está haciendo hasta este momento la ha aportado el gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura, lo cual yo agradezco muchísimo y es un proyecto compartido. Nosotros seguiremos cuidando nuestros inmuebles, nuestros monumentos, todo aquello que tenga identidad como los colimenses y sobre todo buscando que la ley se respete. Es un derecho constitucional la manifestación de las ideas, la libertad de expresión. Sin embargo, todo esto tiene que quedarse dentro de la ley. Un balance sobre precisamente este movimiento, tanto nacional como aquí local, ¿cuál sería de su parte? Bueno, yo creo que el día de ayer fue un día histórico. Es un día que sí está generando un parteaguas en la historia de este país. Es una manifestación impresionante. Se paralizó el país desde mi punto de vista. Queda claro que México no funciona sin las mujeres. Queda claro que hay temas pendientes que resolver en esa agenda donde sigue habiendo injusticias y sigue habiendo temas que atender. Nosotros aquí en Colima, en nuestra dimensión y dentro de nuestra jurisdicción, estamos haciendo un esfuerzo importante. En el Instituto Colimense las mujeres se han impulsado acciones que no tienen precedente en Colima y que son pocos los estados que han llevado acciones como las que hemos implementado. Reconozco que no es suficiente, pero estamos en la ruta de la igualdad, de la equidad y de muchos temas en la agenda que, insisto, deben ser atendidos. Mi reconocimiento a todas las mujeres mexicanas. El día de ayer hicieron una demostración de mucho carácter y que esto puede ser definitorio en el rumbo que va a tomar México para los próximos años. ¿Preciosamente cómo van los trabajos de la alerta de violencia de género? Bueno, todos están avanzando en mayor o menor medida. Es una agenda compleja que no se detiene y que ha habido avances importantes. No tengo en este momento, no estoy preparado para dar un informe, pero con mucho gusto lo podemos hacer a la brevedad posible sobre la agenda más amplia, no solamente el tema de la alerta, sino qué se ha hecho, los refugios, los cambios de carácter legal, etc., para que la ciudadanía tenga esta información, pero sobre todo para que las mujeres puedan aprovechar esta infraestructura institucional. Por otro lado, se ha hablado de la posibilidad de un cambio en la Secretaría de Seguridad, del titular del Secretario de Seguridad. ¿Qué opinión tiene al respecto? No sé quién está hablando de eso, yo no lo tengo contemplado. En el trimestre que ya está corriendo, de alguna manera ya se deben haber definido los criterios de recursos asignados, recortes aplicados, la proyección financiera del Estado de Colima y sus acciones en obras. ¿Dentro de lo que se ha caminado falta todavía más por proyectar, por planear y sobre todo por ejecutar o cómo va el avance? Bueno, vamos en lo que viene siendo la parte presupuestal bien. El tema es que estamos haciendo muchas gestiones para lograr recursos adicionales a los que establecen el presupuesto a través de, como ya se dijo, la gestión. Por ejemplo, en el tema del Fondo Metropolitano, estamos buscando recursos para la conclusión de la Calzada Galván, que tenemos un primer tramo que va, como lo saben, de la glorieta del DIF a la glorieta de la Piedra Liza, pero faltan dos etapas adicionales. Es una obra de tres etapas y queremos resolverla a través del Fondo Metropolitano. También estamos trabajando con EFI Deporte para la conclusión de todo lo que es la obra de la Unidad Deportiva Morelos, particularmente el complejo acuático. Y eso está en definición, todavía no hay conclusiones, se está trabajando muy duro. Yo estoy optimista, creo que se van a dar resultados positivos, por mencionar dos ejemplos, pero estamos haciendo mucha gestión para complementar los recursos del presupuesto. Ahorita, con los balances que hay en cuanto a la caída de petróleo, la paridad del dólar, el coronavirus, ¿todas estas acciones nos van a pegar o ya nos están pegando? No, yo creo que hay muy complejo. Es de llamar la atención que ante un escenario de esta naturaleza no se hayan hecho anuncios que de forma emergente intenten estabilizar a la economía, de generar acciones contracíclicas o de detener los efectos negativos que puede esto tener en la economía. Una depreciación del tipo de cambio como se vio en las últimas 48 horas, una caída en el precio del petróleo alrededor del 30%, siendo uno de nuestros principales ingresos públicos. Y los efectos que hacia adelante se prevén del coronavirus hacen obligatorio hacer una serie de medidas que traten, ya insisto, de contrarrestar estos efectos negativos. Lamentablemente no los vimos. Seguramente tienen algo pensado o algo que pueda, insisto, contener estos efectos. Yo veo un panorama muy complejo y tenemos nosotros aquí en Colima que hacer las previsiones y los ajustes necesarios ante un panorama de esta naturaleza. ¿En qué consiste? ¿Más recortes? ¿Más qué? Bueno, el principal problema que tenemos es que ante una caída más fuerte, más acelerada de la economía, donde se está previendo un crecimiento que no llega a 1% en el año, ya empiezan a darse ajustes a la baja. El año pasado estuvimos ligeramente abajo de cero, podemos irnos hacia una recesión. Todo eso haría que la recaudación fuera menor y que esto implicaría tener menos transferencias y participaciones en las entidades federativas y por lo tanto seguir enfrentando un escenario de estringencia financiera. La otra parte complicada es el empleo. El empleo se puede deteriorar ante una afectación de la economía y pues esto va a tener efectos muy negativos en el Ministerio de las Familias. Yo diría que son dos de los temas que a mí más me preocupan y que estaremos viendo hacia adelante y qué hace al respecto. Gracias. Gracias. Gracias.